Mira, feliz, de verdad, siempre me emocionan los reconocimientos del público que es en definitiva quien marca la pauta. Pocas veces se puede engañar al público y el público siempre me ha dado su apoyo a lo largo de mi carrera y estoy feliz. De verdad, gracias a Rosemary, a todos los organizadores de este evento y de Huntington Park. Hay gente inescrupulosa en este país que siempre está tratando de aprovecharse del sistema. El padre de su primer hijo jamás la apoyó, nunca la apoyó en nada. Y entonces vino a tener un niño, que el presidente Trump dice, gente que viene a tener un anchor baby en los Estados Unidos para aprovecharse del sistema. El año pasado me dejó con 8 mil dólares de regalos y un pasado en primera clase que le compré a mi hijo para que fuera a visitarme, viniera a visitarme. El último día decidió no dejarlo venir. Su locura empezó cuando me enamoré, cuando me puse en una pareja, a vivir con una pareja estable y ya dejé de consentirla como ella estaba acostumbrada. Entonces, bueno, que la corte decida. Yo a mi hijo le voy a pagar todo siempre, no tengo problemas, pero nunca más le voy a dar un cheque a ella. Le voy a pagar a mi hijo lo que necesite, clase de guitarra, de piano, de natación, ropa, lo que quiera. Pero ella lo que ha hecho es abusarme a mí, abusar el sistema. Así que ahora que se atenga a las consecuencias y que la corte decida. Son procesos largos, muy largos. Totalmente. Aquí en los Estados Unidos los artistas estamos indefensos, casi indefensos a las acusaciones falsas. Cualquier artista puede ser señalado hombre, las mujeres siempre llevan la de ganar. Es increíble. Tendría que haber una ley que empiece a proteger las falsas acusaciones contra los artistas. Porque cualquiera puede meterte en un problema con una falsa acusación. Y aunque eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, tienes que pasar por la incomodidad y por el mal rato de tener que aclarar, gastar dinero. Hay muchas injusticias con respecto a los artistas en el país. Le encantan los medios. Para ella esto es Disneylandia. Que ustedes la entrevisten, esto es lo mejor que le puede pasar a ella. Siempre ha querido Sara en el ambiente artístico. Y bueno, lamentablemente está pasando lo que está pasando y está dañando al niño. Es una persona inescrupulosa que está dañando al niño. Y pues nada, eso es lamentable. No, para nada, para nada. Ojalá trabajara. Dice que gastó 13 mil dólares en abogados. No sé de dónde los habrá sacado, pero ojalá le debe estar yendo muy bien. Si puede pagar 13 mil dólares en abogados, no está tan necesitada, ¿no? No se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.